No se trata de conocer mi verdad. Vosotros sabéis que muchas veces, con frecuencia, de forma no intencionada, buscamos imponer nuestra verdad a los demás. Considerando que nuestra verdad es la verdad. Que lo que vemos es toda la realidad, no solo un pequeño aspecto de la realidad. Esta reflexión que vamos a hacer juntos es para descubrir la verdad acerca de mí. Que cada uno haga su reflexión para que se mire hacia adentro. Es un viaje interior. Se ha mencionado el gran filósofo Wittgenstein, el austriaco, tan conocido sobre todo por su tractatus. Yo voy a utilizar otras frases de Wittgenstein que decía los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Quiere decir que nosotros hoy, aunque usamos palabras, y las palabras son uno de los gran descubrimientos del ser humano hace 150.000, 200.000 años, sabiendo que la palabra y el lenguaje de alguna manera moldea nuestra forma de pensar, el lenguaje genera emociones, genera imágenes, hemos hoy juntos de ir más allá del lenguaje. ¿Cómo se puede hacer esto? Yo se lo he descubierto de una forma, que es la metáfora. La metáfora, el símbolo, como nos comentabas tú, Carlos, tiene la capacidad de meternos automáticamente en mundos profundos. Entonces vamos a ir abandonando la superficie y poquito a poco vamos a ir ahondando en el mundo de lo profundo. La apariencia que las personas muchas veces mostramos es una apariencia tosca, que no hace juicio a la realidad. Y esta apariencia de dónde viene, por qué se genera así. Es una mezcla muy compleja. En primer lugar está la máscara. ¿Qué es la máscara? Es como yo me he de presentar ante vosotros y ante vosotras para no mostrar mis vulnerabilidades y mis fragilidades, para no mostrar mis miedos, para no mostrar mis desconfianzas, para no mostrar mis despistes, mis torpezas. Pero a veces, por más que la máscara esté actuando, observando la realidad atentamente, diciéndome, Mario, quieto, no muestres esto, ponte más serio, la espalda más recta, de vez en cuando se cuelan torpezas, se cuelan inseguridades, se cuelan miedos, se cuela la sombra. Descubierta por Carl Gustav Jung en un sueño, cuando vio que algo le seguía y sintió terror. De repente se dio la vuelta y vio que lo que le seguía era su propia sombra. Pero, sin embargo, también sabemos que en la expresión que tenemos las personas, a veces hay una enorme grandeza y nos sale una idea colosal, o somos especialmente creativos, o especialmente bondadosos y generosos. Y eso es porque también se cuela lo más profundo que hay en el ser humano, que es hacia donde está destinado en nuestro viaje. El núcleo, el core, la esencia del ser humano, lo que nos da nuestra existencia. Si nosotros vamos abandonando un poco el pensamiento, lo cual se consigue a través de la reflexión profunda, la meditación, el silencio, del que tú nos hablabas tan bellamente, Javier, el silencio, cerrar los ojos, y empezamos a alejarnos de este diálogo incesante que a veces tenemos, esta jaula de grillos, penetramos en el núcleo de la geoda. Y en el núcleo de la geoda, que es el mundo del inconsciente, ya no hay pensamiento, solo hay una experiencia directa con la realidad, una intuición profunda de lo que eres. Y el primer estrato que nos encontramos es la sombra. ¿Qué es la sombra? Todo aquello de ti, no solo que no te gusta, sino que crees que no es aceptable, y has sumergido en las profundidades de la inconsciencia, porque crees que si lo muestras, vas a ser rechazado. Hay una sombra, que es la sombra blanca, en la cual sumergimos incluso la alegría. Imaginaros que a veces están en un entorno familiar, cuando erais pequeñitos, o un entorno escolar, y vosotros vuestra alegría la mostrabais, y alguien os ha dicho, aquí todo es demasiado serio. ¿Qué es eso de reírse tanto, o estar tan contento? No sé si sabéis, que después del desastre de Cuba, donde España fue un desgarro, Vallenclán atacó durísimamente, bueno, la generación del 98, Vallenclán atacó durísimamente a Joaquín Sorolla, el pintor de la luz, porque no podían aceptar en aquella época donde todo el mundo se desgarraba las vestiduras y se cubría el cuerpo de ceniza, no podían entender un pintor de la alegría, un pintor de la ilusión, un pintor de la luz. Y eso nos pasa también a las personas, vamos sumergiendo aspectos nuestros, porque parece, da la sensación, tenemos la idea de que si los mostramos, no vamos a ser aceptados. Por eso, la primera experiencia, cuando se entra a través de la meditación, la reflexión o el silencio profundo, es la experiencia con la sombra. No es una experiencia agradable, es entrar en el basurero. Pero ese basurero es parte de lo que somos. Nosotros no somos basura. Una ciudad con basura no puedes decir, es un basurero, tiene basura, y esa basura es parte de lo que eres. Y si no lo asumes, si no lo asumimos, si lo aceptamos, va a salir por los recovecos y cuando menos te interesa, vas a decir lo que no querías decir. Y cuando menos te interesa, vas a hacer lo que no querías hacer. Pero fijaros, en el núcleo de la geoda está el ser, lo que nos da la existencia, lo profundo, lo inefable, lo que no hay manera de describirlo con el lenguaje, pero se puede experimentar con extraordinaria profundidad. La sombra, como no la aceptamos, la proyectamos en los demás y la rechazamos. Y yo, por ejemplo, si no acepto gestos míos de la torpeza, y he sumergido la torpeza, veré con claridad diáfana la torpeza en los demás y en los demás lo rechazaré. Qué cosa tan curiosa, cuando los demás están actuando como espejo mío. Nelson Mandela, 27 años en Robben Island, por su condición de ser un hombre de color y por ir en contra de la apartheid, durante tres años odió a sus carceleros. Supo que su hijo probablemente no había muerto en un accidente, sino en un asesinato, y no le dejaron ir al entierro. Pero los tres años descubrió que tan esclavo es aquel, tan prisionero es aquel que está detrás de unas rejas, como aquel que es prisionero de su odio. Y decidió dedicar su vida, aunque a lo mejor jamás saliera de prisión, a la reconciliación. Este hombre, en el discurso, como presidente de la nación sudafricana, utilizó unas palabras maravillosas de la gran escritora norteamericana Marianne Williamson, y dijo, el ser humano no tiene miedo a su oscuridad, tiene miedo a su luz. Vivimos tanto en la cáscara, en la superficie, incluso en contacto con la sombra, que no se nos ha pasado por la cabeza, como tan maravillosamente escribía Carlos, que si encendiéramos un poco la antorcha, veríamos que además de las telarañas, además de las paredes viejas y agrietadas, hay un tesoro de incalculable valor que somos cada uno de nosotros. Don Juan Ramón Jiménez, no corras, ve despacio, que donde tienes que ir es a ti solo. Previo a Joseph Campbell, hubo un científico que os honrará a todos, fue discípulo de Freud, y fue la gran desilusión de Freud, no porque el hombre fuera desilusionante, sino porque no estaba dispuesto a considerar que el ser humano se pudiera comprender exclusivamente, sobre todo su patología mental, solo desde la sexualidad. Fue Carl Gustav Jung, él era suizo, Freud era austriaco, y Jung estudió mucho el impacto de la mitología en el inconsciente. Todos, todos tenemos lo que se llama personajes dormidos. En las distintas dimensiones del ser humano, aparecen cosas muy hermosas y cosas muy feas, Jung le llamó la sombra, y es muy difícil verlos, es muy difícil reconocerlos, y cuando, aunque hay personas que te dicen, oye, no te has dado cuenta de esto, y dices, pero qué va, eso no es así, sí, sí, si lo está viendo todo el mundo, menos tú, pues la gente está equivocada, el ser humano, al menos en mi experiencia, solo tiene un oponente, nunca es otro ser humano, es su propio ego, el ego es ceguera, el ego ha causado más muertes, y más violencia que todas las guerras juntas, de hecho, todas las guerras surgen en su esencia del ego, yo tengo razón, tú estás equivocado, y no te pienso escuchar. Voy a utilizar otra metáfora para hablar de este mundo por la enorme sutileza y porque se escapa el lenguaje. Imaginaros que fuéramos olas, una ola que tiene un nivel de conciencia elevado, sabe que está hecha de mar, y por tanto, ve a otra ola, sea más alta, más baja, más ancha, más delgada, y la reconoce como de la misma naturaleza, y por tanto, sería absurdo que tú atacaras a algo que es de tu misma naturaleza. Pero, ¿qué pasaría si la ola se hubiera olvidado de que está hecha de mar y solo se fijara en su forma y dijera, yo soy una ola y tú eres una ola diferente y no hay nada que me una a ti en la distancia? Ese momento que no se sabe cuándo es origino es cuando surge en el ser humano la creencia que creemos que hay, o entendemos que es la más profunda que anida en el ser humano y que es el ego. El ego es una creencia de enorme profundidad en la separación. Cada ola se ve separada del resto. Por tanto, si tú otra ola desapareces, te estrellas con una roca, ¿qué más me da? Si tú eres distinto a mí, de ahí nace el egoísmo, el ensimismamiento, el centramiento exclusivamente en uno. Pero si yo reconozco que tú, ola, vas a estrellarte contra una roca, pero entiendo que tú y yo somos unidad porque somos océano, ya me importa y jamás te podrá hacer daño. Esta creencia se genera muy pronto en el ser humano. Probablemente va de generación en generación y nacemos con ella. Y tiene un arraigo importantísimo a nivel del cerebro. Cuando somos niños, al sentirnos aislados, aunque vivamos en una familia y vivamos en un entorno cultural, al sentirnos aislados, al sentirnos... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.